Te lo advertí Conmigo estarías mejor pero no me creíste Te gusta sufrir Te lo advertí Y a la primera pelea bien que me escribiste Que quieres venir Te lo advertí pero no te importó Para eso somos amigos tú y yo Si tu pañuelo de lágrimas soy Cuéntame cómo acabó ¿Qué tal te fue con aquel? Te diste bien, estás triste Te dije que era un pendejo Qué mal que fuiste Y sabes que te lo dije Te dije que yo era el correcto Te dije que yo era el correcto Yo te lo advertí, ves que no miento De tonto nomás la cara tengo Y es que cuando estuve yo ya vengo Si te rompe el corazón A besitos te lo arreglo Y yo Con ganas de cuidarte el corazón Y tú sufriendo por ese cabrón Es que para consolarte siempre estoy Y si tú quieres venir te voy ¿Qué tal te fue con aquel? Te diste bien, estás triste Te dije que era un pendejo Qué mal de ti que fuiste Y sabes que te lo dije Te dije que yo era el correcto Te dije que yo era el correcto Pero qué necesidad Cerrarla sin no hay más Se voy y no le interesa La mirada te encuentra Pero qué necesidad Cerrarla sin no hay más Se voy y no le interesa La mirada te encuentra La mirada te encuentra